¿Qué onda perrys? Nuevo video de Dragon Ball Z Dokkan Battle Este video va a ser bastante más corto de lo habitual porque las unidades para farmear en esta parte en esta celebración de mayo del Goku, Goten y Gohan Day es bastante más pequeña no hay demasiados story events nuevos que se agreguen solamente tenemos un par de esas un par de Dokkan Awakens o esas mejor dicho y vamos a repasar esas unidades ahora les aclaro, en este preciso momento no tenemos anunciada la LR nueva y por lo tanto no sabemos que va en el Gine Potential tampoco pero les aviso ahora mismo en el momento en que tengamos data de esta unidad de que hace su pasiva y demás y quizás también mismo las unidades que aparecen en su banner legendario el cual debería entre comillas salir entre fines de esta semana y quizás principio de la semana que viene, ya si voy a estar poniendo en los comentarios piñado el mensaje con que poner el Gine Potential a esas unidades, entonces en vez de hacer un tercer video de Gine Potential de mes de mayo vamos a simplemente agregar en los comentarios cuáles son para mi las builds ideales de esas unidades, no van a tener la explicación detalle, que tiene un video normalmente pero por lo menos tener esa información disponible ahora si, vamos con las unidades del Goku, Goten y Gohan Day la primera unidad que vamos a ver es el Troms STR, el de Strike Event el cual tiene un Dokkan Awakened y un ESA recientemente salido ahora yo en lo personal recomiendo la build Support y esto es porque la build Optimal la cual es full crítico no hace suficiente daño son unidad bastante débil pega alrededor del mismo daño que hace el Mighty Mass Strike Event y por lo tanto creo que no es tan viable de hecho, estuve haciendo bastantes testeos en el SBR de Saviors donde es su mejor situación ya que su pasiva se beneficia teniendo aliados que sean Saviors en el turno y un equipo full Saviors la verdad que no hace mucho daño yendo a full crítico por lo tanto vamos a potenciar su defensa lo mayor posible lanzando superataques adicionales y busteando por lo menos el ataque y la defensa por un turno principalmente la defensa es por ello subir su port la cual está focuseada en que provea su port con su pasiva va a ser level 15 adicional y level 11 de crítico ya empezando con los eventos de Majin Buu tenemos Amistad Satan Exchange con Majin Buu y su mejor build también va a ser la build support la cual es ir full full adicional ya que hace Greyly Race de defensa esta queda de defensa hasta el infinito y por ello su mejor build es 20 adicional y 6 de crítico la siguiente unidad del mismo Story Event es el Goku Farmingable el cual se convierte en Super Saiyan 3 y tiene una desactivación que lo vuelve Goku base con la Genki Yama ahora su mejor build es la build optimal es una build de daño y como tiene super efectivo contra todos los tipos por pasiva su build optimal es adicional en este caso queda level 15 adicional 6 de crítico y 5 de evasión por default ya que es una unidad INT para el caso de U voy a proponer una build alternative también se podría conseguir una build support porque en realidad lo que vamos a tratar de focusear es su superataque el cual tiene chance media de stunar si lanzamos ataques adicionales más chance vamos a tener de hacer un stun es por ello que en esta build vamos a ir con level 20 adicional y 6 de crítico alternativamente pueden ir full crítico que les quede 15 de crítico y 11 adicional pero como considero que es una unidad free to play que realmente no tiene muy buena defensa sacando que nos enfrentemos a un enemigo que sea Goku o World Tournament prefiero aprovechar la chance de stun que les va a dar un poco más de utilidad en los eventos donde la necesiten empezamos con los CESAS nuevos de esta aceleración sacando el Trunks en este caso tenemos el Goku Ángel Free to Play el cual recibió un ESA y con ese ESA su build sigue siendo igual a la que habíamos presentado antes del ESA es una build support en la cual vamos a ir full adicional ya que mantiene su chance media de stuneo no mejora después del ESA si que es verdad que se realiza ataque y defensa por un turno y se vuelve levemente mejor en cuanto a su pasiva pero considero que sigue siendo una unidad utilitaria que da su portavocu family y con su chance de stuneo puede llegar a rentar por lo tanto 20 adicional y 6 de crítico en el caso de Goten si cambió bastante con el ESA y es que ahora va a ser Grelia y res de defensa por un turno y además va a tener críticos por pasiva en este caso considero que si vale la pena llevarlo en los eventos al menos en los eventos en los que necesite una unidad free to play como Goten y por lo tanto su mejor build pasó de ser una build optimal a ser una build support en este caso vamos a ir con level 15 adicional y level 11 de crítico en el caso de Ohan Ultimate su build tampoco cambia al mismo caso que Goku en este caso la build de Ohan sigue siendo optimal sigue haciendo un daño respetable para ser una unidad free to play recuerden hay eventos en los que estas unidades no son viables y nunca lo van a ceder así que por lo tanto por qué no explotar el daño que hace y ya de por sí su chance de ataque adicional es un 70% es bastante sólido sigue stakedando ataque y por lo tanto su mejor versión es 15 de crítico 6 de adicional y 5 de evasión ya que es una unidad int ya yendo al siguiente evento de Majin Buceada tenemos dos unidades la primera ya muy es Popovich su build se mantiene igual con el ESA sigue siendo optimal full adicional level 20 adicional ya que va a tener stakedo infinito de ataque en 20% con cada ataque lanzado y esto es por pasiva por lo tanto es multiplicativo y es un mucho mejor número y el resto lo vamos a poner en crítico por lo tanto de vuelta queda 20 adicional y 6 de crítico el que tampoco cambia es el Gohan con el ESA del mismo evento de Jamia Popovich el cual se puede transformar la gran sedaman su mejor build sigue siendo optimal full crítico en este caso va a ser level 15 de crítico 6 de adicional y 5 de evasión por ser int si esta unidad ya viene de la celebración anterior y por lo tanto ya la vimos en el último video la vamos a repasar porque ahora se agrega el Dragon Ball History la parte de Battle of Bots por lo tanto tenemos el Goku Super Saiyan para farmear su mejor build considero que sigue siendo la alternative ¿por qué? porque tiene chance de medias de unidad y es una unidad utilitaria más que otra cosa por lo tanto en este caso vamos a ir con 15 de adicional 6 de crítico y 5 de evasión por ser una unidad int bueno eso fue todo por el video de hoy de vuelta a video super corto unidades a farmear y que ponerse en el Gine Potential como siempre recuerden de que en cuanto tengamos novedades de la LR nueva que debería salir en un par de días voy a estar poniendo en los comentarios de este video que poner en el Gine Potential para dicha unidad en el momento en el que salga lo mismo si hay unidad de fiche en el lugar en el que sean otras LRs también lo voy a poner en los comentarios de este video piñado para que la gente lo pueda ver y no haga falta esperar a otro video como siempre me ayuda un montón a crecer el canal like, comentario como siempre ayuda un montón y nos vemos en la próxima con más Dragon Rosetta Dokkan Battle Jane